Después de tanto dolor, después de tanto daño, ahora te digo adiós, amor mío, ¡desas! ¡Noooooo! ¡Disco! ¡Nuevo! ¡La Patroncita TV! ¡Que sabe! ¡Cumbia! ¡Disco exclusivo! ¡Aquí nace! ¡Las a los gallos! ¿Qué? ¡Cumbia! ¿Pero qué? ¡Solta! Amor mío Cumbia Ya sufrimos mucho los dos Por eso ahora Cumbia Te quiero decir adiós Cumbia Querido amor Cumbia Cumbia Hecho de sabroso Escucha la letra Cumbia De esas No Escucha la letra Cumbia Dice Querido amor Hoy quiero pedirte Échale la cola a mi mamalona Cumbia Tengo que ir Y ahí llegó mi hermosa Mari Ceci Cumbia Háganse para atrás jóvenes Cumbia Escucha la letra Escucha la letra Escucha la letra Escucha la letra Pero no Cumbia Yo ya no quiero más Yo ya no puedo más sufrir Por alguien que No pienso como yo Dema nuevo Y mi hijo Escucha la letra Y el disco Esift Así En el amor Fue igual pues no se llama Vesaz Xochitl Y a Gabi Y a Inidio Chape Sabroso Cumbia Sabroso Cumbia 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 Moeta Sabora Cumbia Dice Herida Cumbia Chibobis Para los efectivos Cumbia M famoso Dice Para aquellos que tienen un ser amado Que ya no está con ustedes Dile Cumbia 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 肚 Cumbia Y Cumbia Cumbia Dice La Patroncita Bebé La Patroncita Bebé El movimiento hizo Que estaba la rueda Se abrió la rueda Cucucuya Querido amor Llegaron los escándalos Que paposos Papos y llenó Mira cómo en la mano Pachos locos Pachito rata, chorenana, palilla Aguacos Peño de ojos Pachos Pero Quiero ya, no quiero pasar Yo ya no puedo más sufrir Por alguien que Cucucuya Pachito sin amor Tiene el amor Tiene corrupción Yo necesito a alguien Que me quiera como yo Pachos poderosos Se rifaron Ahí viene la próxima estructura Chocopoderosos Disco nuevo Para sensación más carita Cuídale bien papi Así, así, así Así, así Para aquellos enamorados de corazón Pachos huevos Chores secinas Carnitas de Tlaxcalancino Pujanitas Para mañuelitos de la cumbia Llegó ese chivo mix El angelito Vamos, yo no De hecho de sabor Una vez Este es chepo La herbe de Guasones Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Chocoponerosos Chocoponerosos Ahí Ya soy Háganse para atrás jóvenes Querido amor, disco nuevo Fun, fun 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 Yo soy papirino